Si me quieres, dímelo, dímelo mi amor Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gusto, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo, no te gusto, dímelo Me aborreces, dímelo, no me quieres, dímelo Solo dime que me quieres, dímelo, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me aborreces, dímelo, no te gusto, dímelo Si me odias, dímelo, me aborreces, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si te gusto dímelo, no me quieres dímelo No te gusto dímelo, si me quieres dímelo Música Música Música